Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hacer esta puntilla para principiantes, la más fácil que hay para mi prima Aurora Gómez que se está iniciando en el mundo del tejido y me dijo que hiciera una para lento aprendizaje, no es para lento aprendizaje es mi puntilla número 5 muy fácil de realizar en una sola vuelta, la pueden utilizar para hacer la puntilla de unas servilletas de recuerdo de baby shower de bautizo de 15 años de boda para las cenefas de las toallas también, es muy muy fácil, mucha gente le borda aquí a las cenefas y le pone su puntilla, que les parece si vemos nuestro material vamos a hacerlo en una cenefa ahorita de cuadrille, pero pueden utilizar cualquier tela, también voy a utilizar un hilo para 2 milímetros, ustedes pueden utilizar un gancho de 1.5 o 1.50 según como tejamos, ya lo hemos dicho, vamos a hacer un nudo corredizo o gasa corrediza, si les gustan los vídeos ayúdenme a compartir por favor, estamos haciendo revisiones de ovillos también para que ustedes aprendan, ahí yo ya hice mi ahora lo que vamos a hacer es aquí vamos a tomar nuestro nudo corredizo y me voy a ir a la cenefa o tela como ustedes le llamen y voy a sacar un medio punto ahora voy a hacer una dos tres cuatro cadenas o cadenetas y lo voy a meter aquí ahora sí que lo vamos a fijar con medio punto hago una cadena o cadeneta y vamos a hacer un medio punto aquí adentro de la cenefa en esta forma en esta forma lo jalo cierro hago una dos tres y cuatro cadenas o cadenetas y lo vamos a meter aquí medio punto una cadena o cadeneta y vamos a brincar nos ahora sí que la vamos a calcular porque no tenemos una regla para estar midiendo 1 2 3 y 4 si quieres que te mande un saludo pues me dejan ahí el mensaje y lo saludo una cadena más y vamos a meter aquí a la tela de la cenefa vamos a cerrar con medio punto y a 1 2 y 3 y 4 nuevamente me voy aquí con medio punto cierro a la tela nos metemos y nuevamente medio punto y así va a hacer toda la vuelta un picot un medio punto y ya saben ustedes lo van cerrando y aquí hacen cuatro cadenas y nada más lo cerramos aquí y es todo espero que les quede muy bonito y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia vienen más vídeos el próximo es una cápsula de un de un estambre que se llama escandinavia muy hermoso hasta luego chicos y chicas bye bye